Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Frosted, hoy tenemos un video muy especial porque vamos a estar abriendo más de 800 fragmentos de runas que son como 80 bolsitas de runas para potenciar nuestras clases, vamos a estar hablando de la parte gratis, la parte Pay to Win y si queda tiempo y si no se hace muy largo el video vamos a ir a la cuenta Peke donde tengo más de 1000 fragmentos de runas para estar abriendo, así que no se olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar un hermoso like, vamonos para el juego. Bien, estamos acá dentro del juego, como les digo, fragmentos de runas gratis, recuerden que tenemos acá el apartado de las runas, tenemos la posibilidad de sacar 7 fragmentos de runas al día gratis, totalmente gratis con el tema del anuncio, solamente con mirar un anuncio conseguimos esos 7, hay veces que está bugeado, a mi me pasa tanto en el celular como en la computadora que trato de abrir, capaz te sale el anuncio, termina el anuncio, se bugea y no te da nada, el anuncio sigue, te sigue figurando acá que puedes ver un anuncio pero no te dio nada y no puedes cerrar el anuncio o cerras el anuncio y no te la dan, entonces lo que yo tengo que hacer es cerrar el juego, reiniciarlo y volver a abrir para volver a ver el anuncio y que me dé la runa. Si llega a pasar eso o si tienen algún problema con esto, obviamente contactan a Kefir en asistencia, en la ruedita, asistencia acá y ahí contactan a Kefir, le explican el problema y se van a tratar de solucionar para que puedan sacar el provecho de esto. Como le digo son 7 al día más los que podemos llegar a conseguir en tumbas, que siempre en las tumbitas se pueden conseguir, bueno acá tengo otros 24 extra a los que tengo en el buzón, pero como le digo son posibilidad de conseguirlos gratis al día. Obviamente que está la parte Pay to Win donde nosotros podemos venir y comprar, no solamente comprar runas específicas de nuestra clase sino también que compramos fragmentos, 140 monedas me dan 2 específicos del bruto pero también me dan fragmentos gratis. Obviamente que también tenemos acá las bolsitas que te dan 4 de esto y 1 de esto pero acá ya te sale más barato, porque si ustedes ponen los precios te salen más barato pero esto es al azar, es como comprar runas y fragmentos al azar gratis, entonces son más baratos que los específicos. Porque acá vos sabés que si necesitas de tu clase puntual, si sos pícaro, si sos mago guiño, te compras puntual de tu clase y la potencian sin tener que depender del azar. En este caso vamos a estar abriendo y vamos a estar hablando de los dos. Como le digo 820 lo que tengo, vamos a reclamar todo y seguimos viendo eso. Acá tenemos lo que es el masivo lleno de fragmentos, ya sacamos todos los que son los fragmentos del buzón y no me quedó ninguno, pero obviamente que ahora lo que tenemos que hacer es transformarlos en bolsitas de runas. Así que corto un segundo, fíjense que en total tengo 900, con los que tenían en la base por ahí perdidos, más los que saqué del buzón, 900. Esto van a ser unos 90 fragmentos de runas, así que paso a fabricarlos y ya seguimos. Acá es cuando digo por qué Kefir no implementa esto, si en algunos juegos podemos fabricar una unidad, 5 unidades o 10 unidades al mismo tiempo, porque si acá tuviésemos el fabricado por 10 sería mucho más fácil porque apretas una vez, fabricas 10 de una y ya está. Pero bueno, ahí terminamos. Entonces podemos ver, si bueno estos dardos los bajé por error, no pasa nada. Entonces podemos ver los 90 frasquitos de runas. Y lo que voy a estar haciendo ahora es ir abriendo y yo tengo acá anotado un papel donde voy a tener todas las clases anotadas y voy a ir sacando la cuenta de cuántos me da de cada uno, como para después de abrir los 90 poder tener una estadística más o menos de cuáles fueron las clases que más me dieron y demás, así que seguramente lo voy a poner en cámara rápida y la mega apertura. ¡Suscríbete! Bien, y ahí terminamos lo que es la mega apertura, ¿sí? Teniendo en cuenta, abrimos 90 fragmentos, la clase que más me dio fue explorador, ¿sí? La clase de explorador fue la que más me dio, que me dio 7, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos me dio la clase de explorador. La segunda que más me dio fue curandero, ¿sí? Curandero me dio 6, ¿sí? 2, 4, 5, 6. Después, fíjense, todo esto es totalmente gratis. Yo nunca compré runas de curandero, son las que más me dio. Después, ocultista también me dio 6. Ocultista, en esta que está acá, también me dio 6 runas nuevas, ¿sí? Fíjense, ahí 6. Después, tirador, tirador también me dio 6. Tirador que está acá. Ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Fíjense, también me dio 6 runas. Me dio mucho encima en daño de arma. Miren, 3 de daño de arma, esos casi 75 puntos más. Después, esas son las que más me dieron, ¿sí? 5 runas me dieron de cazador, bruto, demente, demente muy pocas me habían dado al principio, después me salieron todas. Bruto me dio 5, demente me dio 5, bandido 5, asesino 5, chamán 5. Esas son todas las que más me dieron también después. Y después, las que me dieron solamente muy poquitas son ilusionista, que me llamó la atención. Solamente me dio 2. Fíjense, 2. Tengo 10 runas en total de ilusionista, que es muy poco. Y después, la que me dio muy poco también es pícaro. Pícaro, bueno, obviamente tengo 21 en total, tengo más que coso. Pero, ah, no, me dio 3. 3 de pícaro me dio. Y druida también me dio 3, al igual que alquimista. Pero ilusionista fue la que menos clase. O sea, abrí 90 fragmentos de runa. Explorador me dio 7. Tirador me dio 6. Curandero me dio 6. Ocultista me dio 6. Hay varias clases que me dieron 5. Ilusionista solamente me dieron 2. Pero a lo que voy con todo esto es el siguiente tema. Yo para conseguir 90 fragmentos, 900 fragmentos de runa, o sea, 90 bolsitas de runa, tuve que jugar o estar mirando anuncio durante un promedio de 120 días. Si en realidad 900 dividido 7 fragmentos que sacas al día son 128 días. Pero obviamente que hay algunos que conseguís en tumba y demás, entonces eso lo puedes acelerar. Pero para que se den una idea, más o menos son 100 días los que tuve que esperar para poder. O sea, son casi 3 meses y medio, casi 4 meses acumulando fragmentos para esta super mega apertura. Y lo que pudo llegar a conseguir es máximo 7 fragmentos de explorador, ¿sí? Para que se den una idea. Pero por ejemplo, yo que soy bruto, que soy tanque, de bruto conseguí solamente 5, ¿sí? Defensor, que es la otra clase que usaba yo, conseguí solamente 3. O sea, de defensor yo tenía varios fragmentos, ¿sí? Pero solamente con 6, 3. Bueno, tengo uno legendario que me salió también en el golem, pero solamente conseguimos 3, ¿sí? Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Obviamente que, como digo, es totalmente gratis, son fragmentos que conseguimos acá. Pero la diferencia está en esto, ¿sí? Yo para conseguir 3 fragmentos de defensor tuve que estar 100 días esperando, abriendo fragmentos, porque es al azar de los 90 solamente me dieron 3, ¿sí? Si yo de bruto con 6, 5 con esta super mega apertura, acá yo con 140 monedas me compro 2. Y se acuerdan o recuerden que esto ustedes compran en 2 por 140 monedas que son específicos el bruto y después te dice, bueno, ¿y por qué no compras 5 fragmentos por 300 monedas? Compras los 5 fragmentos por 300 monedas y te dice, ¿y por qué no compras 10 fragmentos por 500 monedas? Y después, obviamente, que va subiendo, pero vos más o menos que puedes sacar con unas 1.000 monedas, puedes sacar 15 fragmentos, por decir una manera, la verdad que no sé los números exactos, sé que te da 2, después creo que te das 3 o 5 y después creo que ya te da 10 y las monedas son 140, 300 y pico, 500 y pico, 700 y pico, pero a lo que voy es que, obviamente, que tampoco, obviamente que 1.000 monedas son casi 30 dólares, o sea que tampoco es que te lo están, te lo están regalando, ¿sí? Obviamente que lo estás comprando es algo que sale muy caro, pero hay gente que hace eso, ¿sí? Que compra la runa acá específica de su clase y en un día te puede conseguir 15 fragmentos de runa de una clase que lo que yo tengo que hacer es esperar 100 días para poder conseguir estos fragmentos, ¿sí? Así que nada, una mega apertura, 900 fragmentos de runa, 90 saquito y ya te digo, lo que más me dio fue el explorador, que la verdad que casi que me rentaría subirla al... Bueno, tengo 24 nada más en total, no es tampoco tanto, pero me rentaría subirla porque me salen mucho de esta clase, al igual que el curandero. Al principio del video, hablar de la cuenta chica, sí, esta es la cuenta que tengo en Hueso Europa, que en esta cuenta, si no me equivoco, tengo 1.017, sí, obviamente que tengo que ver el anuncio de hoy, puedo llegar a conseguir los 1.020, serían ciento y pico de fragmentitos y de bolsita. En esta clase, en esta cuenta, igual yo no tengo ninguna clase subida ni nada al estilo, fíjense que no tengo ninguna runa. Esta la llevo mirando también desde los inicios, bueno, me faltan un montón de clases, pero nunca abrí ninguna runa, así que lo que voy a estar haciendo, no lo voy a hacer en este video porque al final se hizo muy largo, lo que voy a estar haciendo es después bajármelos todos, tratar de armar las bolsitas tranquila y voy a estar haciendo una apertura seguramente en algún directo donde vea qué clase voy a elegir, la que me salga más runa es la clase que voy a subir en esta cuenta, que ya digo, no tengo ninguna subida al 2.020. Y obviamente que también recuerden que la idea de ayer era hacer el golem ancestral, hacer los dos golem y hacer raideos, y obviamente que nos quedamos sin tiempo, el golem nos mató, así que esta noche vamos a estar haciendo raid en todas las cuentas, estamos sin escudo, así que me van a robar todo, así que no le robo más tiempo gente, espero les haya gustado el video, un abrazo grande, se cuidan, nos vemos esta noche, no se olviden de suscribirse, activar la campanita, chao chao. ¡Suscríbete al canal!